Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Continuamos con el curso básico de Affinity Photo y el tutorial de hoy es acerca del uso de las máscaras. Vamos a aprender a crear y utilizar capas de máscaras para crear composiciones complejas utilizando diferentes imágenes. Vamos a también usarlas para crear algunos efectos en partes especiales de una imagen, como por ejemplo cambiar el color de los ojos de una persona. Si te gustan los tutoriales espero que le des un like y así YouTube sabe que puede compartirlo con otras personas. Y espero que hayan tenido un excelente fin de semana santa y si no has visto el capítulo anterior aquí te lo dejo para que lo veas. Comencemos. Ya estamos dentro de Affinity Photo y aquí en Affinity Photo en este momento tenemos estas dos imágenes, estas dos fotos que traje de aquí de inventario. Simplemente busqué una ciudad y un árbol o cualquier cosa. Y las deje aquí ambas una encima de la otra. Y lo que vamos a hacer es utilizar la capa de máscaras para crear una composición de estas imágenes. Vamos a ver cómo funcionan las máscaras. En el video anterior vimos que con la herramienta de rectángulo yo puedo crear un rectángulo y meter dentro del rectángulo una imagen. Esa imagen queda como parte del rectángulo y yo puedo moverla dentro del rectángulo. Vamos a pintar el rectángulo de otro color para que sea más fácil verlo. Ahí está. Y esta es una forma de hacer una especie de enmascarado. Pero no es lo que vamos a ver en este momento. En este momento lo que vamos a ver es el uso de la capa de enmascarar o la capa de máscara para crear efectos similares. Entonces tengo estas dos fotos. Voy a poner esta arriba momentáneamente. Lo que me va a permitir ver esta aquí abajo. Ahí la tenemos. Con mancero veo todo completo. Y esta la voy a poner aquí sobre el agua. También que ocupe todo el espacio. Voy a bajarle la opacidad aquí. Esta es otra cosa que puedo hacer con las capas. Y me permite ver mejor dónde la voy a posicionar. Aquí. Y queda así. Así la voy a poner. La vuelvo a poner al 100% y esta vez la voy a poner por debajo. Entonces voy a crear una máscara que me va a permitir ver parte de la ciudad como una parte integral de este dibujo. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta siempre cuando trabajamos con las máscaras. Y es que el blanco muestra, el negro oculta. Ese es el secreto del uso de máscaras. El blanco muestra y el negro oculta. Entonces cuando yo voy a crear una máscara yo voy a tener por ejemplo esta foto seleccionada y vengo y pongo aquí máscara de capa y automáticamente a esa foto le crea una máscara que es blanca. Y eso quiere decir que está mostrando toda la imagen. Lo que yo hago en este caso es entonces selecciono la máscara y vengo aquí con mi pincel. Selecciono mi pincel y selecciono el color negro. Porque quiero ocultar parte de esta foto y si se dan cuenta apenas yo lo selecciono y me paro sobre la máscara empiezo a ver qué es lo que el color negro va a ocultar de la foto esta y me va a mostrar de la foto que se encuentra en la capa directamente de abajo. Entonces vamos a hacer el pincel un poco más grande para ver mejor. Ahí está. Y simplemente entonces empiezo a dibujar. Y ahí me va mostrando la foto de abajo. Me la va mostrando poco a poco y así queda. Ahora, si quiero refinar un poco más, pues puedo trabajar dependiendo del ancho del pincel. Puedo hacer el pincel un poco más angosto. Y trabajar con más detalle. Y puedo ir con el detalle que yo quiera revelando la parte de abajo, la foto que se encuentra abajo, si eso es lo que yo quiero. Y ahí lo tiene. Es bien sencillo el utilizar la máscara. Me permite a mí entonces hacer cualquier modificación como esta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ocultar parte de la foto de atrás? Entonces lo que quiero hacer es mostrar más de la foto de adelante. Y si el negro oculta de la foto de adelante, entonces nuevamente el blanco lo que va a hacer es mostrar. Entonces aquí puedo venir con más detalle y volver a mostrar. Puedo hacerlo cuidadosamente. Por ejemplo, para mostrar mejor el tronco del árbol, que lo haya borrado para que se vea dentro de la ciudad. Ahí lo tienen. Y eso es todo. Es tan sencillo como eso. Yo puedo usar las máscaras para revelar la foto de abajo. Simplemente utilizando el color negro y blanco. Es el secreto. Blanco muestra, negro oculta. Y oculta de la foto a la cual está la máscara aplicada. Pero eso no es la única forma en que yo puedo aplicar una máscara. Vamos a suponer que tengo esta foto seleccionada. Y quiero ponerle un efecto blanco y negro. Ahí lo tiene. Si se dan cuenta, yo puedo simplemente meterla aquí. Y ya la foto queda a blanco y negro. Y ahí ven el efecto como queda en ese momento. Sin embargo, yo puedo seleccionar el pincel. Ahí lo tengo seleccionado. Y selecciono el color negro. Y al yo ir pintando. Parado en la máscara de ajuste. Le devuelvo el color. A lo que voy pintando. Fíjense, ahí va quedando entonces la máscara marcada. Así yo puedo hacerlo. Y de la misma forma, puedo venir aquí. Pararme arriba de todo. Y voy a incluir una capa de filtro de tiempo real. En donde voy a poner... Volvamos a usar el ruido. Ya lo hemos usado anteriormente. Y se lo voy a poner a todo completito. Para que podamos ver. Ahí creo que se ve bastante claro el ruido. Pero si yo vengo con mi pincel en negro. Porque voy a ocultar parte del ruido. Simplemente lo voy haciendo. Lo voy haciendo. Y dejo el ruido abajo en la ciudad. Y arriba en el cielo se lo quito. Queda claro entonces que el blanco muestra. El negro oculta. Y vemos aquí en cada una de las capas. En la capa de ruido. En la máscara. Y en el ajuste. Que simplemente puedo agregar negro para ocultar cosas. O puedo agregar blanco para revelarlas. Ok, vamos a ver entonces algo distinto. Tengo esta imagen aquí. Y le quiero cambiar el color de los ojos a esta niña. Entonces lo primero que voy a hacer es. Decidir que color de ojos le voy a poner. Vamos a crear una capa de ajuste. En donde vamos a cambiar los niveles de HSL. Y la voy a crear. Esta capa de ajuste va a estar por encima. Y aquí puedo empezar a cambiar. Como yo quiera. El color. Vamos a enfocarnos solo en el color de los ojos. Vamos a hacer lo que se necesita para que entonces tenga unos ojos verdes más bonitos. Sin entrar en mucho detalle. Ese es entonces el color de ojos que yo quiero. Ahora, a esta capa entonces de ajustes le voy a crear una máscara. Pero en esta ocasión, en vez de crear una máscara que muestre todo. Que es como lo hicimos anteriormente. Solo apretando más. Queda la máscara completa. Lo vamos a hacer al revés. Voy a apretar la máscara, pero con la tecla de Option o de Alt apretado. Y automáticamente la máscara queda en negro. Y oculto todo lo que hay aquí. Lo que voy a hacer es que entonces voy a tener, con el pincel seleccionado, lo voy a poner un poco más grande. Y le voy a cambiar un poquito la dureza. Ahí. Y listo. Empiezo a pintar. Obviamente, tengo que pintar en color blanco. Recuerden, el blanco muestra y el negro oculta. Ahí está. Un ojo. Y ahí está el otro. Y automáticamente entonces le cambié el color de los ojos. Ahora, para yo revisar que hice exactamente lo que tenía que hacer y que todo quedó bien pintado. Lo que puedo venir a hacer aquí es, con la tecla de Option o de Alt, selecciono y toco la máscara. Y lo que me hace es que me la separa del resto para yo poder afinar cualquier detalle. Aquí si se dan cuenta puedo inclusive mejorar el círculo, asegurarme que esté bien hecho. Aquí también. Que ha quedado perfectamente blanco. Y para salir simplemente toco en cualquier otro lado. Y ahí está. Puedo entonces ver el color. ¿Cómo cambió? Fácilmente. Tan sencillo como eso. Obviamente, si quiero hacerlo con más detalle, pues afino el tamaño del lápiz. Afino todo lo necesario para asegurarme de que quede el color exacto. Y estando aquí, pues puedo ya venir y hacer todos los cambios que yo quiera. Para ponerle el color de los ojos tal cual yo quiero que aparezca. Es así entonces como se usan las máscaras. Con un poquito de imaginación podemos lograr muchas cosas interesantes jugando con este tipo de defectos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó recuerden darle like para que YouTube se lo recomienda a otras personas. Y espero que tengan una feliz tarde, noche, día, mañana. No sé a qué horas estén viendo este video, pero pásenla bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.